Estoy muy contenta de estar aquí, ¿ustedes también? Eso espero, ¿verdad? Porque si no, como decía Homero, a veces estamos por obediencia, a veces estamos por compromiso, a veces estamos porque sabemos que es bueno porque es nuestro anhelo, es lo que queremos. Y me da gusto ver que han crecido, yo estuve aquí cuando estuvieron en el primer edificio y yo creo que era la mitad de la gente que está en medio, ¿verdad? Mire, ella más o menos en ese tiempo. Entonces, la cuarta parte, la mitad de la gente aquí en esta área, nada más. Si el espacio este era en un lugar más chiquito, entonces Dios les ha bendecido. Tú debes de estar contento de estar en esta casa porque Dios les ha bendecido y Dios todavía tiene mucho más. ¿Por qué no volteas con la persona que está ahí a tu lado y dile, Dios tiene mucho más? Dios no tiene límites. Y yo quiero hablarles de un tema hoy. Son cuatro verdades. Iba a decir como Homero, ¿verdad? Traía mil puntos para decirles, pero como nos alargamos un poquito en la alabanza y tenemos, pues no tenemos tanto tiempo, entonces no les voy a hablar las mil, les voy a hablar cuatro, nada más. ¿Verdad Homero? Bueno, entonces, cuatro verdades. En estas últimas semanas, el Espíritu Santo nos ha hablado en comunidad cristiana acerca de una nueva cultura del reino. Y donde tú entiendes, Dios quiere que caminemos diferente. Y Richard ha estado mencionando varios puntos, hablando específicamente de tres puntos, donde si tú tienes principios o si tú tienes conclusiones que tú has hecho, que no es algo que tú quieres, entonces eso te va a llevar a una verdad. Pero cuando eso te lleva a una verdad o a un, cuando tu conclusión te lleva a un principio, el principio te lleva a una verdad. Y esa verdad te gobierna. Y cuando la verdad te gobierna, entonces podemos fomentar una nueva cultura. ¿Por qué? Porque tal vez llegamos a la iglesia con una cultura, con ciertos pensamientos, ciertas conclusiones. Y pensábamos, pues así es aquí. Y bueno, ahora como ya soy cristiano y ya no vivo en el mismo estilo de vida que vivía antes, ahora puedo pensar diferente. La meta de Dios es que cada uno de nosotros extendamos una nueva cultura dentro de nuestra misma sociedad, que nuestra cultura cambie. Nuestra cultura como mexicanos o nuestra cultura como tamaulipecos cambie. Porque Dios quiere establecer una nueva cultura. Muchas veces nos encerramos tanto en nuestra cultura. Yo me acuerdo que al principio cuando recibíamos gente de Estados Unidos, en una ocasión se quedaron como alrededor de 8 o 10 niñas en mi casa. Y hace muchos años, hace como 20, 20 años más o menos. Y entonces me acuerdo que, pues veíamos un comportamiento distinto. Y hace 20 años el comportamiento de las jovencitas no era como es el de hoy. ¿Cuántos saben que todo va cambiando? Porque se abre más la mente, porque tenemos los medios totalmente abiertos. Entonces me acuerdo que algunos de los pastores empezaron a decir, oye, ¿podrías hablar con estas muchachitas? Porque pues están quedando en tu casa y mira, andan bien alborotadas con los niños. Eran de 13, 14 años, yo creo que máximo 15. Y entonces me acuerdo que una persona comentó, pues es que son americanas, así es en su cultura. Y empezamos a ver que nosotros necesitábamos pensar diferente o enseñar a la gente. Mientras tú llegas a Dios, hay una cultura diferente. Tú no puedes pensar en la misma manera que pensabas antes. No puedes concluir de la misma manera. Si tu cultura era a lo mejor no levantarte tan temprano, o tal vez llegar tarde, o tal vez, no sé, prolongar los tiempos en los que haces cosas. Nuestra cultura debe de cambiar. Necesitamos empezar a ver cuáles son las conclusiones que yo he hecho en mi vida y cuáles son las conclusiones de Dios. Y la iglesia, por mucho tiempo, ha estado viviendo dos tipos de cultura. Ahora, ha estado tratando de vivir dos mundos dentro del cristianismo. Y por eso no hemos avanzado tanto. La Biblia dice en Jeremías 9, versículo 24, Alávese en esto, el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Y yo creo que si nosotros concluimos nada más esas cosas en nuestro caminar como cristianos, esto es lo que Dios debe de hacer en mi vida. A esto es a donde yo debo llegar. Yo debo de ser una persona misericordiosa. Yo debo de ser una persona que hace justicia. Yo debo de ser una persona que si estoy viendo ciertas cosas fuera, o ciertas injusticias, yo sea el primero o la primera persona que pueda cambiar. Y que no pase eso desapercibido en mi vida. Pero la iglesia ha vivido en dos mundos. Si tú estás en una iglesia, si tú tienes más de 40 años y has estado en una iglesia, desde que tienes uso de razón, como es mi caso, entonces tú te das cuenta, la Biblia es en una manera, pero la iglesia ha estado funcionando en otra manera. No éramos cristianos, entonces caminábamos en cierta manera. Llegamos a la iglesia y cuando llegábamos a la iglesia, la gente, los pastores, los líderes decían, es que aquí tu comportamiento debe de ser diferente, debes de abandonar a todos tus amigos. Si no sirves a Dios o si no tomas el yugo de Dios, entonces no puedes agradarle a Él. Debes de dejar todo. Tu manera de vestir tiene que cambiar, tu manera de comportarte debe de cambiar. No puedes tomar un trabajo, tener un trabajo que no agrade a Dios. Y entonces tú decías, Chample, ahora tengo más problemas que antes. ¿Verdad que sí? Llegaba la gente a la iglesia y se encontraba con que tenía que vivir en otro mundo, de otra manera. Y si estás en tu trabajo y a lo mejor tus compañeros de trabajo están pues contando chistes, haciendo bromas o algo, tú no te mezcles con ellos, porque ellos son del mundo. Y vivíamos en una dicotomía. Dicotomía quiere decir que separamos las cosas que Dios nos separa. Vivimos en dos mundos, dos mentalidades. Oye, ¿tú qué canciones cantas? ¿Las cristianas o las seculares? ¿Tú tienes un trabajo secular o tienes un trabajo cristiano? Y entonces la gente hasta un nuevo lenguaje tenía que aprender. Ya para saludar no decías, hola, ¿cómo estás? Tenías que decir, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y Dios le bendiga, hermano. Ahora no era mi amiga, ahora era mi hermana. Hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Entonces, en lugar de nosotros bendecir a nuestra sociedad y extender una cultura que fuera de impacto a la gente, empezamos a causar un problema. Y un gran problema. Porque la gente decía, no te juntes con ellos, porque son hermanos separados. Y era un grave problema. No te juntes con ellos, porque ellos no piensan igual que nosotros. Ellos ya se hicieron de esa religión. Entonces, hasta nos veían como bichos raros. Mucha gente decía, oye, ni quiero decir que soy cristiana, ni quiero decirle a mi familia, porque mi familia dice que ya me cambiaron, me lavaron el coco, ¿verdad? Ahora me tengo que vestir de cierta manera. Antes me ponía pantalón, ahora traigo las faldas largas. Y todo, todo un cambio. O eres espiritual, decía la iglesia, o eres carnal. No hay de otra. O tienes un trabajo de bendición, o tienes un trabajo espiritual, o tienes un trabajo carnal o secular. Y así caminó la iglesia por tantos años. Por eso no hemos tenido el fruto que deberíamos de haber tenido. El pensar era, si tú amas a Dios, entonces apártate de todo lo del mundo. Porque aún las carreras eran malas. Yo me acuerdo que yo decía, pues yo sí amo a Dios, pero yo quiero estudiar una carrera. Ah, entonces no amas a Dios lo suficiente, como para dejar todo, irte a un instituto bíblico, y apartarte para Dios. Y así hubo mucha gente. Hubo una generación de personas que se fueron al instituto bíblico, y en el momento que Dios quería impactar, 10, 15 años, o 20 años después, no pudieron impactar, porque no se habían preparado con una carrera. Y así caminó la iglesia, separando el evangelio, el verdadero evangelio, o mostrando un evangelio, que en realidad no era un evangelio de Dios. Un evangelio que causaba problemas, en lugar de bendecir a la sociedad. Un evangelio donde teníamos que separarnos de todo, apartarnos de todo, porque eso no nos bendecía. Y nos veían como bichos raros. Ahí va el aleluyita, ¿verdad? O ahí va la hermanita, o la cristianita, o el cristianismo, el cristianito. Yo me acuerdo que una vez llegó, llegamos a la casa de una amiga, y entonces nos sentamos en la sala de su casa, íbamos a hacer una tarea por equipo. Ella era cristiana, y pues yo era cristiana también, y entonces nos sentamos en su casa, y de repente el papá me dijo, oye, ¿tú eres cristiana también? Y yo le dije, sí. Y el papá no era cristiano, el papá de ella. Y entonces me dice, ay, pues sí, lo vi desde que entraste. Y entonces yo dije, pues cómo nos vemos, ¿verdad? Ese fue mi pensar. Y entonces dijo, es como esta niña, dijo, pues nomás de verles los pies, uno sabe cómo, de dónde vienen, o cómo son, que si son cristianas o no. Y entonces yo dije, pues, ¿qué tienen los pies? Dice, usan todas el mismo tipo de zapatos. Y entonces ella me dijo, sí, mi papá, siempre que me salgo, me dice, ahí va zapatos de evangelista. Entonces, yo creo que usábamos los mismos zapatos, y las mismas faldas, y todavía, yo no sé si ustedes se han fijado, pero todavía, a veces yo voy caminando en la calle con mi mamá, y me dicen, mira, ahí van unas hermanas, nada más por ver, cómo caminan, cómo se visten, y tú sabes distinguir, porque fue el enfoque, que la iglesia cristiana dio, en cierta década, en ciertos años, y así caminamos, no te involucres en la política, porque eso es del diablo, no tengas un negocio, porque el dinero es malo, entonces, te va a traer malas cosas a tu vida, así nos enseñaban, y pobres pastores, cómo sufrieron, gracias a Dios, ya somos diferentes, verdad, pero antes, cuando te decían, quieres ser pastor, decían, ay no, Dios me libre, oye, estar dependiendo, de una casa pastoral, que paga la iglesia, y cuando se les antoje, ya no la paguen, o que te saquen de la casa, porque ya no les gustó, que eres el pastor, así vivían, por eso, se les quedó la frase, de que aquí, sufriendo penalidades, por causa de Jesucristo, entonces, ¿cómo? o somos buenas noticias, o somos personas, que seguimos viviendo, en cierta manera, apartándonos, de todo lo que Dios quiere, que nosotros influenciemos, porque nosotros, somos los que tenemos, las buenas noticias, así, así caminó el evangelio, Martín Lutero, usó una frase, que decía, es un evangelio, que no se ocupa, por las necesidades sociales, no es un evangelio, si nosotros, nos encerramos, nada más como iglesia, y queremos estar ahí, todos contentos, verdad, y empezamos a cantar, ay, díganme uno, porque de repente, se me vienen, los coros antiguos, como ayer o antier, cantamos, este uno aquí, verdad, pero, el gozo del Señor, o algo así, y decimos, aquí estoy bien contento, aquí es mi lugar, de refugio, aquí es donde yo estoy, bien, y no queremos involucrarnos, ni ver la necesidad, de la gente, allá afuera, y decimos, no, pues gracias a Dios, a nosotros nos bendice, y a veces nos excusamos, en decir, para no ayudar, nos excusamos, en decir, pues quien sabe, que harían, para que estén padeciendo eso, verdad, o es la furia de Dios, o es, el no sé, algo, el castigo de Dios, para ellos, porque a lo mejor, no le han honrado, o no sé qué cosas, muchas veces decimos, para excusar, que no queremos ver, la necesidad, de la sociedad, pero si el evangelio, que estamos viviendo, no te hace ver, la necesidad, a tu alrededor, entonces, tú estás viviendo, una mentira, de evangelio, porque todos nosotros, deberíamos estar haciendo, algo, por nuestra sociedad, y no te estoy diciendo, una gran cosa, involucrarte en algo, pero por lo menos, ver la necesidad, de la persona, que está alrededor tuyo, y hacer algo, puedo orar por ti, que necesitas, puedo bendecir tu vida, o te sientes mal, o que le pasa, por lo menos preguntarle, pero hacernos más sensibles, en nuestro espíritu, a lo que Dios quiere hacer, a través de ti, en la sociedad, no cierres tus ojos, el evangelio, no se trata solamente, de venir a la iglesia, predicar, disfrutar, saber, que Dios nos llenó, y que nos llenó, en tal manera, que a lo mejor, podemos ir y amar, a los que queremos amar, y a lo mejor, a los que no queremos amar, pues no, porque Dios, nos da la libertad, también, pero Dios, quiere, que tú empieces, a cambiar, tu vida, y no tengas, una idea equivocada, de lo que el evangelio es, otra de las cosas, que muchas veces pensamos, es que, entre más seamos, pues más bendición, verdad que sí, somos más, y entonces, vamos a poder hacer mejor, las cosas, o entre más cristianos, seamos, vamos a tener, mayor resultado, de lo que hagamos, o vamos a tener, una mejor sociedad, verdad que sí, pensamos así, porque como somos muchos, pensando en una manera, diferente, entonces las cosas, deben cambiar, pero eso, no es cierto, tampoco, cuando hay mayor, cantidad de personas, no quiere decir, que vamos a tener, una mejor sociedad, por ejemplo, Dallas, es una de las ciudades, con más cantidad, de iglesias, en Estados Unidos, sin embargo, es una de las ciudades, con más delincuencia, también en Estados Unidos, primer lugar, Guatemala, tú volteas a ver Guatemala, y dices, wow, 90% de cristianismo, entonces, como que sigue habiendo robos, como que sigue habiendo, muerte, como que sigue habiendo, delincuencia, alto grado, de prostitución, ¿por qué? porque la iglesia, se ha encerrado, en una idea, de que vamos a estar aquí, y eso no garantiza, que estemos dentro, de una iglesia, no garantiza, que tengamos principios, no garantiza, que a lo mejor, todos hayan concluido, en la misma manera, mucho menos garantiza, que vamos a ir, y hacer algo, por nuestra sociedad, tenemos que cambiar, nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar, el evangelio, Dios no es un Dios pasivo, y Dios no es un Dios, que separa, las cosas, o que separa, nuestra vida, natural, de la vida espiritual, tú puedes ser, un gran, pastor, empresario, como por ejemplo, lo son, Homero y Mireya, tú puedes ser, un apóstol, dentro de tus negocios, Dios no separa eso, aunque antes nos decían, y no es que, este hermano, como tiene un negocio, pues no, no ama tanto a Dios, y cada vez que lo veían, lo veían con el signo de pesos, en la frente, verdad, y cuidado, porque donde quiera que ve, ve dinero, entonces, si se habla en la iglesia, de esto es más, es el que cuenta la ofrenda, es el que administra, las finanzas, y a lo mejor, tenía su negocio, o tiene su negocio, pero muchas veces, los mismos pastores, veían esto, en una manera equivocada, porque pensaban, que tenían amor al dinero, y el dinero es amoral, el dinero no tiene valor, el dinero toma, la moralidad, de quien lo posee, tú te has puesto a pensar, por ejemplo, si el billete de 500 pesos, o de mil pesos, que está en tu mano, pasó por un casino, o por un bar, imagínate que nosotros, pensáramos así, ay no, no, no lo quiero, porque yo soy santo, si, no, no lo quiero, porque quien sabe, de donde viene, y mucho menos, digas, ay bueno, voy a ahorrar un poquito, porque hasta eso, era incorrecto, entonces tienes amor al dinero, quieres una casa más grande, tienes amor al dinero, no amas tanto a Dios, ideas totalmente, separadas, de lo que Dios es, Dios no está peleado, con los negocios, Dios no está peleado, con el dinero, Dios no está peleado, con las carreras, Dios no está peleado, con la política, al contrario, nosotros tenemos que entender, que es el tiempo, de que cada uno, nos metamos, en ese tipo de cosas, para que tú puedas, influenciar, en el lugar, donde estás, mucho menos, te vayas de actor, o de actriz, porque te pierdes, eso decían, ay es que tiene una voz, muy bonita, debería de ser una cantante, si, pero que le cante a Dios, porque si va a cantar, al mundo, entonces, como, la iglesia, totalmente, separando, las cosas, y por eso, hemos tenido, tanta mala influencia, y tantos, malos, testimonios, que no son personales, pero que la misma iglesia, va causando, yo no sé, si tú te acuerdas, cuando ciertos actores, o cantantes, llegaron a los pies, de Dios, porque alguien, tuvo la necesidad, de compartirles, y sintió la carga, de ellos, no sé, cuántos se acuerdan, de Yuri, era una controversia, y la misma iglesia, era la que causaba, los problemas, no, es que no ha de ser, tan cristiana, tan cristiana, bueno, eres tan cristiano, o eres medio cristiano, si eres salvo, eres salvo, si aceptaste a Cristo, aceptaste a Cristo, no lo aceptaste a medias, no lo aceptaste, nada más, en cierta parte, tú eres, salvo, pero la iglesia, quería vernos caminar, de cierta manera, para poder decirlo, todo al revés, primero entras, dentro de la iglesia, y después te santificas, y después te purificas, y después te apartas, y entonces, puedes servir a Dios, cuando Dios, lo que quería, era que nosotros, estuviéramos hablando, constantemente, y peor tantito, te apagaban, cuando tú andabas ahí, con tanto de nuevo, y es que vamos acá, y vamos allá, y mire pastor, yo traje una amiga, y mire pastor, y después te decían, ay si, estás en tu primer amor, al rato se te pasa, tres, seis meses, entonces, los mismos líderes, nos mentalizaban, para que las cosas, se nos pasaran, ay entonces, como que esto, no, no lo tienen todos aquí, es que como yo, acabo de conocer a Dios, decía la gente, ay si déjenla, está en su primer amor, y nos hacían cambiar, la gente cambiaba, las cosas cambiaban, cuando nosotros, somos los que debemos, de animar, y de impulsar, y de saber, Dios es un Dios activo, Dios está metido, en la política, Dios está metido, en los medios, Dios está metido, en todas las áreas, cuando hay gente, que se atreve, a involucrarse también, ok, ahora si vamos al primero, si, todavía no iba, en los puntos, ahí va, en los de antes, de los mil, pero nosotros, debemos de, saber, y entender, queremos mostrar, a la gente, un Dios vivo, queremos mostrar, a la gente, un Dios que si puede, a un Dios, que puede hacer las cosas, no a un Dios, que está, nada más encerrado, dentro de la iglesia, y que allá, no está, afuera, que no está, en nuestra casa, que no está, en nuestro trabajo, porque ahí, hay corrupción, cuando nuestra mentalidad, debe de ser, si yo estoy ahí, entonces, ahí hay bendición, porque Dios, está dentro de mí, y Dios camina, conmigo, y a donde yo voy, Él va, y si yo voy, entonces, puedo llevar, la bendición de Dios, esa es la gran bendición, del evangelio, no que la gente, concluía antes, oye, entonces Dios, no existe, como que Dios, existe, si hay tanta gente, cristiana, en tal país, y en todo, y nada cambia, sigue la misma, corrupción, sigue la misma, delincuencia, entonces, donde está Dios, Dios, si existe, y Dios, si se quiere mover, el problema, es que nosotros, estábamos, como iglesia, tratando de separar, todas esas cosas, tratando de separar, y hacer un Dios, santo, apartado, totalmente, del mundo, Dios, nos puso, en el mundo, dice la Biblia, Dios, no nos quiere, apartar, del mundo, Dios, quiere involucrarnos, en el mundo, pero que tú, no te acoples, al sistema, que no te conformes, que tú digas, yo voy a ir, por más, yo voy a pelear, por más, yo voy a causar, que las cosas, cambien, número, uno, no te conformes, esa es una verdad, que debemos entender, y que la Biblia dice, en Romanos 12, versículo 1 y 2, no te conformes, a este sistema, sino, transformate, renovando, cada día, tu entendimiento, para que puedas ver, cuál es la buena voluntad, de Dios, agradable, y perfecta, no te conformes, si tú, estás en tu trabajo, y a lo mejor, las cosas no resultan, y tú sabes, que haciendo algo, las cosas pueden cambiar, no te conformes, aplica esta verdad, que Dios nos está hablando, es un principio, que cuando tú lo tomas, se transforma en una verdad, que te gobierna, una verdad gobernante, y aunque gente venga, y te diga, tú dices, no, es que yo no me puedo conformar, tienes alguna enfermedad, en tu cuerpo, y entonces, de repente, la gente puede decir, ay no, pues es que ya, este, como, resígnate, resígnate, pues ya, te tocó así, no, no te conformes, hay algún familiar, enfermo, en tu casa, no te conformes, no digas, ay pues es que si, así lo vamos a ver, dice el doctor, por tantos años, no te conformes, cada día, tú tienes que declarar, la palabra de Dios, no te conformes, al sistema, vas por la calle, no te gusta, como se ve la calle, porque muchas veces, como iglesia, nos creemos, lo sabe lo todo, pero, hace lo nada, si, porque, de todo sabemos, y de todo decimos, pero no hacemos nada, ay y mira los pozos, como están, y mira las calles, y mira las líneas, y mira, y todo vemos, verdad, pero no hacemos nada, para causar, algún cambio, mucho menos, si, si hablamos de esos detalles, entonces, cuanto más con la gente, cuando la, cuando vemos a la gente, y que tú ves una necesidad, no te conformes, no te des la vuelta, y no digas, si, si haya, si hay una persona, en la fila, que de repente, ves que le faltan, cinco pesos, yo me acuerdo, que una vez, había un señor, delante de mí, y estaba comprando unas cositas, y empezó a contar, y así como que me falta, dale los cinco pesos, que le faltan, haz algo, que tú puedes hacer, si ves a una persona, que a lo mejor, algo le está sucediendo, detente, estamos en un país, donde todavía podemos hacer, ese tipo de cosas, a lo mejor ves a alguien, que lo va a atropellar un carro, no le vas a decir, te vas a quedar, nada más ahí, por lo menos, grita, ey cuidado, o algo, pero no te quedas, nada más pensando, ay no, pues así ya le tocó, o ay pobrecito, ay ni quiero ver, ni quiero ver, y nos volteamos, verdad, en lugar de nosotros pensar, oye por lo menos le grito, o párate, vamos a ver si está bien, que hacemos, algo, aunque sea mínimo, por eso, el Espíritu Santo, nos estaba moviendo, y si lo único, que tú puedes hacer, en ese momento, es orar en lenguas, ora en lenguas, si lo único, que tú puedes hacer, es clamar a Dios, en ese momento, clama a Dios, hazlo, harás mucho, harás mucho, a lo mejor harás mucho más, de lo que tú te imaginas, número dos, no perder nuestra misión, no pierdas la misión, que Dios te dio, aquí en la tierra, número uno, primero no te conformes, a vivir en la manera, que has vivido, no te conformes, a que a lo mejor, estás dentro de un evangelio, dentro de una iglesia, y vas cada domingo, y escuchas un bello mensaje, cada domingo, te ayudó en algo, te animó a superarte, te desarrolló, como mejor ser humano, o mejor cristiano, y ya te quedaste ahí, no te conformes, número uno, pero también, no pierdas la misión, hay gente, que llega a la iglesia, y se queda dentro, de la iglesia, y se olvida, de la misión, que Dios nos ha dado, Dios nos llamó, a ir, y a ser discípulos, a todas las naciones, empezando, por nuestra ciudad, o empezando, por nuestra colonia, Dios nos llamó, a ir y a ser discípulos, Lucas 14, versículo 29, y 30, no sea, que después, que haya puesto, el cimiento, no pueda acabarla, y todos, los que lo vean, comiencen a hacer burla, de él, diciendo, este hombre, comenzó a edificar, y no acabó, o no pudo acabar, tú tienes que saber, Dios te ha llamado, a algo, y que eso, a lo que Dios te ha llamado, que tú te aferres, a eso, que tú digas, Dios me llamó, a hacer esto, y yo lo voy a hacer, hasta el día, en que me muera, Dios me llamó, a hablar a la gente, o Dios me llamó, a desarrollar finanzas, para bendecir a la iglesia, y lo voy a hacer, porque esa es mi misión, pero la misión número uno, es que Dios nos llamó, a ser discípulos, a todas las naciones, dice, habla a la gente, que está ahí a tu lado, habla, nosotros hemos dado, una tarea, a la iglesia, en estas últimas semanas, que de aquí a septiembre, lleven una persona, cada quien, a la iglesia, de aquí a septiembre, necesitan orar por alguien, hablarle a alguien, bendecir a alguien, y tú te asombrarás, de lo que Dios hace, en uno de los diplomados, yo estaba enseñando, la clase de ataque, de los corderos, cuantos están en el diplomado, cuantos toman las clases, les animo a que las tomen, ya van a empezar, esta próxima semana, aquí, entonces, en una de las clases, que di, de ataque de los corderos, que se trata de ir, y hablar a la gente, evangelizar, en una manera natural, interceder, por la ciudad, también, por la gente, o por la nación, y dejamos una tarea, entonces, una de las tareas, era, necesitamos ir, y establecer, el arca, o la presencia de Dios, en los lugares, que son estratégicos, en nuestra, en nuestra ciudad, o en nuestras ciudades, o en sus colonias, entonces dijimos, si hay una escuela, ahí alrededor, pues ve, y ora por la escuela, camina alrededor de ella, no vayas gritando, oh rabayashanda, rabayashanda, y que toda la gente, oye estos locos, que onda, quien los trajo, que si no, ve caminando, vas adorando a Dios, en tu espíritu, vas diciendo Dios, este lugar te pertenece, este lugar es tuyo, y así, verdad, vas y hablas, con gente, que sabes que ocupa, un lugar público, o ora por ellos, dijimos, entonces la siguiente semana, una persona, me dijo, sabes que, hoy en la mañana, yo iba caminando, a coger mi lonche, en salir de mi trabajo, y cada vez que salgo de mi trabajo, para tomar mi lonche, ahí en la tienda, donde yo voy, este, había, paso por una estación de policía, una caseta, donde hay policías, y había dos policías, ahí parados, y cuando me iba acercando, me acordé, de la clase, y me acordé, de la tarea, y entonces, voy pasando, y cuando paso, el primer policía, como que me detengo, y dije, les diré, les preguntaré, si oro por ellos, o no, y entonces dice, y ya me iba a pasar, cuando el Espíritu Santo, me dijo, hazlo, soy yo, y entonces dice, me regresé, y me paré, en medio de ellos, y les dije, disculpen, la molestia, pero, puedo orar por ustedes, y entonces dice, ellos voltearon, y se vieron, y le dijeron, uno de ellos, dijo, si, nomás no nos toques, entonces dijo, ahí me quedé, donde yo estaba, y empecé a orar, Dios, yo bendigo, estos policías, que están trabajando, para servicio nuestro, protégeles, guárdales, donde quiera que ellos están, que nada venga, en contra de ellos, protege a sus familias, y empezó a hacer, una oración, dice breve, entonces dice, cuando terminé, ellos se quedaron, con la cabeza agachada, sin saber que hacer, y entonces, uno de ellos, levantó la cabeza, y le dijo, haces esto, todos los días, y él le dijo, no, pero hoy sentía, hacerlo por ustedes, y entonces, muchas gracias, le dijo, y te puedo pedir algo, si, dijo, sigue orando por nosotros, y ora por mi familia, te puedo dar mi nombre, para que sigas orando, por mi familia, y te puedo dar el nombre, de mi esposa, y de mis hijos, te sorprenderás, con lo que Dios hace, hubo un testimonio, de otra persona, un matrimonio, ahí, que tienen una niña, de ocho años, y ellos estaban, bien mortificados, porque cada entrega, de calificaciones, la maestra le decía, señora, esta niña, es muy lenta, esta niña, no aprovecha el tiempo, se tarda demasiado, en los trabajos, cada rato, tengo que estarle diciendo, niña apúrate, niña apúrate, y entonces, así pasó, un bimestre, y otro bimestre, y lo mismo, y otro, y lo mismo, hasta que le decían, cuando estaba en su casa, mi hijita, ya vas a terminar la tarea, porque, pues vamos a salir, al súper, y entonces la niña decía, no papá, acuérdate que soy bien lenta, acuérdate que no termino rápido, las cosas, entonces, él dice, ahí me cayó el 20, y yo vi, que la niña, estaba concluyendo, lo que la maestra, le estaba diciendo, entonces, tenemos que hacer algo, dijeron, tenemos que hacer algo, no mi hijita, tú no eres lenta, y sus calificaciones, no bajaban, de ocho, ella tenía nueve, si diez, decía, uno que otro ocho, entonces dice, no es posible, decía él, como que, la niña es lenta, como que esto, si sus exámenes, son excelentes, y sus calificaciones, son excelentes, vamos a orar, y vamos a hacer, lo que nos dijeron, en la clase, rodearon la escuela, un día, que la fueron a dejar, los dos, dijo, vamos y vamos a rodear, la escuela, y vamos a orar, y empezaron a rodear, la escuela, alrededor, caminando por la banqueta, papá, bendecimos esta escuela, bendecimos a los directores, bendecimos a los maestros, esa maestra, de nuestra hija, Dios, dale gracia, delante de ella, si hay algo en ella, en este momento, se ha quitado, y así, iban caminando, orando, llegó el siguiente, la siguiente entrega, de calificaciones, y pues, iban con cierto temorcito, a ver qué nos dice ahora la maestra, y entonces, cuál fue su sorpresa, que cuando llegaron, la maestra dijo, muchas felicidades, la niña es excelente, la niña ha mejorado mucho, en el tiempo, amé, entonces, era un reporte, totalmente diferente, y ellos dijeron, por qué crees que sucedió esto, por la oración, que nosotros hicimos, y nada más, porque con la niña, no tuvimos que hacer nada extra, te sorprenderás, cuando tú haces algo, por la ciudad, nosotros hemos dicho, ve a los lugares públicos, rodea el palacio municipal, si tú trabajas, en un edificio de gobierno, en una secretaría de gobierno, ora, ahí alrededor, investiga los nombres, de las personas, involúcrate, en hacer algo, que Dios quiere hacer también, pero haz algo, no pierdas la misión, si no, si a lo mejor, eres de los que no se atreve, a hablar en público, en la calle, como esta persona, esos policías, pues por lo menos, ora, en tu casa, y di Dios, yo voy a orar, y me comprometo a orar, por la policía, de mi ciudad, o me comprometo a orar, por el gobierno, de mi ciudad, empiezas a hacer algo, y te sorprenderás, número tres, lleva a cabo la obra, no te quedes de brazos cruzados, no te quedes esperando, ay si es que tengo una gran misión, pero mañana, y no la voy a hacer, cuando ya mis hijos crezcan, porque ahorita están chiquitos, y requieren demasiada atención, sabes cuando lo vas a hacer, nunca, si te esperas a que todo esté perfecto, no pues ya cuando, a lo mejor yo pueda estar un poco más, con más libertad, y más despejada, y más todo, si no lo haces, no lo harás, empieza la obra, Mateo 28, versículo 18 al 20, dice, acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad, me ha sido dada, en el cielo, y en la tierra, y hacer discípulos, a todas las naciones, bautízales, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, a guardar todo, lo que os he mandado, Marcos 16, 15, dice, id por todo el mundo, y predicar el Evangelio, Dios nos ha llamado, a hacer una obra, empieza, ahora, si Dios te dice algo específico, ora, por estas personas, empieza a orar, investiga, los nombres, a veces no sabemos, ni los nombres, de la gente que está, más cercana, a nosotros, nos molestan los vecinos, pero no oramos por ellos, o a veces no oras, la voluntad de Dios, como yo digo, muchas veces, estás en tu trabajo, y a lo mejor, hay una persona, que te hace la vida, de cuadritos, y tú dices, ay Dios, ya, sácalo, sácalo, sácalo de este lugar, llévatelo a otro departamento, y esa es la voluntad de Dios, no, a lo mejor, la voluntad de Dios, es que tú vayas, y hables a esa persona, y esa persona, pueda ser transformada, pero muchas veces, oramos a nuestra conveniencia, no oramos lo que Dios quiere, ora la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios, también ahí donde estés, número cuatro, cumple con la tarea, primero de discipular, y después la misión específica, que Dios te ha dado, cumple con la tarea, no falles, sé constante, si tú eres constante, en lo que Dios te ha llamado a hacer, aunque sea hacer algo pequeño, cada día, una pequeña tarea, cada día, te sorprenderás, de lo que puedes hacer, te sorprenderás, a veces no te das cuenta, yo hace unas semanas, hace alrededor de un mes, estaba platicando, con un amigo, y, y, ha batallado muchas veces, como para, pues hacer cosas, verdad, o comprar cosas, o juntar dinero, o algo, entonces yo le dije, mira, ¿quieres que te ayude? Te ayudo, entonces de tu sueldo, tú me das la mitad, y yo te lo ahorro, te lo voy a guardar, y aunque sean 500 pesos por semana, o si sacaste un poquito más, mil pesos, pero ve ahorrándolo, entonces al principio, como que tenía desconfianza, verdad, y entonces dijo, dámelo, le decía yo, porque yo lo conozco, desde hace muchos años, y tengo la confianza, para decirle, y le decía, dámelo, ¿cuánto sacaste en esta semana? No, pues que 3,500, verdad, bueno, dame 2,000, yo te los guardo, ahí los tengo guardados, te prometo que no los voy a tocar, ahí los tengo guardados, ok, bueno, te voy a preguntar la semana que entra, porque si te los gastas, no vas a comprar una camioneta, que quiere comprar, entonces, a la siguiente semana, ¿cuánto sacaste? Ah, entonces guardaste la semana pasada tanto, debes de tener tanto, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? te lo voy a dar, porque estoy viendo el dinero ahí, y como que ya, me lo quiero gastar, o ya me gasté en esto, ya me gasté en otro, y tienes razón, y se lo empecé a guardar, hace como un mes, ahorita tiene ya su, ya pasa de sus 10,000 pesos, constante, poquito, constante, pero si tú no haces algo, aunque sea, no sé, si tú dices, yo nunca he leído un libro, nunca he leído un libro completo, pues, lees poquito, cada día poquito, divide ese libro, si tiene 10 capítulos, o si tiene 100 hojas, y tú dices, bueno, para terminarlo en un mes, debo de leer 3 hojas, ¿verdad? porque son 100, entonces, en un mes ya terminaré, 3 hojas, no te cuesta tanto, como cuando agarras y lo dices, híjole, o sea, no, ¿cuándo lo voy a terminar? ¿y cuándo lo voy a terminar? y nos pasaba, como los señores de antes, cuando iban a tomar su infonavit, y decían, 25 años, ¿cuándo la voy a acabar de pagar? ¿verdad? y tan caro que está, y al rato pasaron los 25 años, y se dieron cuenta, que sí pudieron pagar, pero así pensamos, tenemos una mentalidad, de quién sabe cuándo terminaré, entonces, sé constante, cumple con la tarea, para que te lleve a la gran misión, y para que tú seas, de los que no se conforman, porque Dios es así, Génesis 1.28, dice, los bendijo Dios, y dijo, sed, fructificad, y multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerce dominio, sobre los peces, Dios nos ha dado toda autoridad, toda autoridad, no hay manera, que Dios te haya dicho algo, hacer algo, y que eso no se vaya a cumplir, porque Dios no quiere cumplir, Dios no quiere hacer, pero tú tienes, que ir, y empezar la obra, tú tienes que no desistir, ser constante, de eso, Dios nos ha dado, una gran tarea, y esa, es ir, y llevar, un nuevo mensaje, del evangelio, estableciendo una cultura, cuando tú tomas, estos principios, y estos son algunos, como dijo Mero, tú puedes escudriñar, en las escrituras, muchos, que te llevarán, a cumplir, el propósito de Dios, pero si no lo haces, entonces, nunca, lo vamos a poder hacer, nunca vamos a lograr, que nuestra sociedad cambie, así haya 100% de cristianos, en nuestra ciudad, si nuestra mentalidad, no cambia, y nuestros principios, no cambian, entonces será un caos, será un caos, somos más cristianos, con más cantidad, de divorcios cristianos, que hace, más de una década, y somos más, somos más cristianos, en más países, y hay más delincuencia, y decimos, tú puedes hacer algo más, entonces, ellos lo harán, pero empecemos nosotros, empieza por ti mismo, y te darás cuenta, como Dios hace, vamos a ponernos de pie, yo quiero agradecer, a Mireya, y a Homero, la invitación, me he gozado mucho, he disfrutado mucho, la compañía, también, entonces, gracias, gracias, gracias por invitarme, traje un libro, también el segundo libro, algunos ya tienen, el libro de dinámicas, del Espíritu Santo, pero hay un segundo libro, que Dios me ha dado, se llama, Mayordomo de tu alma, guardián de tu espíritu, y espero que en otra ocasión, pueda hablarles de eso, porque si sentí, ahorita, una urgencia, de que Dios, quiere hacer algo, pero si tú, conoces a alguien, que, o si tú mismo, en tu vida, te has dado cuenta, que todavía, hay áreas, en tus emociones, que no puedes administrar, todavía, muchas veces, dejas que entren cosas, a tu espíritu, este libro, te puede ayudar mucho, para que tú, camines, a un nivel mayor, en todas las áreas, entonces, vamos a cerrar, nuestros ojos, yo voy a orar, ahorita, por ustedes, voy a pedir, si personas, me pueden ayudar, también, este, perdón que interrumpa, a la nena, pero es que, se nos pasó, por completo, reconocer, a todo el equipo, que vino, de CCI, Monterrey, aquí, acompañando, a nena, Enríquez, y a nena, a Ramos, y a, y a, a Claudia, a Claudia Ramos, y a Chelly, y a las demás, pero, queremos estar aquí adelante, no podrán pasar aquí tantito, sobre todo, yo quisiera, bueno, a Chelly, es nuestra hija de Monterrey, Marisela, también, y este, pero, la, la mamá de los pollitos, allá es María Luisa, la, la secretaria, la asistente, de, de Richard Hayes, y de veras, nos sentimos tan honrados, de que hayan estado aquí con nosotros, los amamos mucho, es la primera vez, que nos visita María Luisa, y, de veras, estamos bien, bien agradecidos, con, que hayan acompañado acá, a nuestras oradoras, del Congreso, perdón, por la interrupción, pero nada más quería reconocerles, y honrarles, porque de veras, las apreciamos, las queremos tanto, Amén, cierra tus ojos, ahí donde estás, papá, te damos gracias, porque tu palabra, es viva, es eficaz, penetra nuestra alma, y aún, hasta partir, las coyunturas, y los huesos, y tú sabes, Señor, que, en tu corazón, hay un nuevo mover, de establecer algo, a través de la iglesia, a través de tu amada, en la sociedad, y esa iglesia, somos cada uno, de nosotros, lo que mueve, tu corazón, Señor, somos nosotros, y yo oro, que cada persona aquí, pueda tomar, estas cuatro verdades, no conformarse, Señor, tomar la misión, que tú nos has dado, y caminar con ella, correr con ella, diciendo, si esto, es lo que tú me diste, con esto, caminaré, hasta el día, que esté cara a cara, contigo, por, contigo, Dios, que podamos empezar, la obra, y terminarla, que podamos ser, constantes, en eso, Señor, llevando a cabo, tu labor, porque nos has dejado, una estafeta, yo oro, que tú muevas, el corazón, de cada persona, sé que tú, Espíritu Santo, lo empezaste a mover, desde que adorábamos, empezaste a hablar, a cada corazón, pero yo sé, que tú nos tienes, y nos llevas, a un nivel mayor, dentro de la sociedad, donde habrá, mucha gente, cambiada, transformada, porque empezaremos, a mostrar, el verdadero, evangelio, el verdadero, evangelio, empieza a revelarte, Espíritu Santo, a cada persona, empieza a mostrarles, por qué lugar, tienen que orar, a qué persona, le tienen que hablar, por quién, tienen que interceder, a quién, tienen que invitar, y traerle, a este lugar, para que te conozca, así como ellos, te han conocido, en el nombre de Jesús, papá, oro, bendigo cada persona, bendigo sus vidas, y te damos gracias, por esta palabra, si hay alguna necesidad, específica, si hay alguna enfermedad, algún problema, yo voy a pedir, que tú pases al frente, te voy a pedir, si María Luisa, Chelly, Marisela, algunas otras personas, de aquí, que ayudan a orar, por las necesidades, si pueden pasar, aquí con nosotros, Homero, Mireya, por supuesto, vamos a estar, aquí al frente, y vamos a orar, por tu necesidad, sabemos, que Dios, contesta, oración, Dios, contesta, oración, entonces, pasa, si hay una necesidad, aquí, si tú estás aquí, por primera vez, no sé si habrá, alguien aquí, por primera vez, y no conoces, a Dios, y tú dices, yo quiero saber, más de esto, yo voy a pedir, que tú levantes tu mano, levanta tu mano, gracias, gracias, vamos a orar, si puede pasar, para orar por usted, alguien más, alguien más, alguien que dice, yo estoy aquí, primera vez, bienvenida, queremos orar por usted, por favor, si puede, si puede pasar, alguien más, acá hay otra persona, Mireya, acá hay una señora, alguien más, alguien más, que dice, yo no conozco a Dios, pero yo le quiero conocer, entonces, pasa, vamos a orar por ti, vamos a pasar, a orar por tu necesidad, y si tú no tienes, una necesidad, pues nada más, levanta tus manos, ahí donde estás, adora un poco, con nosotros, y vamos a seguir, orando aquí, para que Dios, haga en tu vida, así como el testimonio, que nos daba Homero, en esta persona, Dios hará, en tu vida, amén, y, y. y y Gracias.